¿Qué es el grupo de cubanos americanos? 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 Bueno, inevitablemente tengo que hablar de mi familia porque es el leitmotiv y muchas de las razones de mi formación también. A partir del año 65 se tomaron decisiones por la mayoría de mis tíos por parte de madre de que decidieron salir de Cuba, muchos de ellos habían perdido sus intereses, sus negocios. Mi padre, mis otros tíos, eran humildes negocios, pero bueno, lo habían ido perdiendo a medida que las diferentes leyes que hacían gobiernos revolucionarios, iba eliminando la empresa privada. Ellos generalmente iban todos, en la medida que llegaban los permisos de salida, los diferentes grupos de la familia, a despedirse en el apartamento donde vivíamos nosotros, en la calle 17, que tenía esta terraza. Y en esos momentos yo me estaba sumando como fotógrafo en los estudios corta y tenía, cuando tenía cámaras y hacía esa fotito que era un poco el recuerdo del grupo, ¿no? Después de comer. Como verán son fotos bastante imperfectas, siempre en la misma esquina porque era donde aparentemente tenía la mejor luz. Pero viéndolas de conjunto van quedándose vacíos poco a poco, en la medida que fueron recibiendo los permisos de Cuba para poder salir. Así fueron saliendo y la familia se fue reduciendo. Yo nunca estuve en ese proyecto de salida porque estaba en edad militar. O sea, porque si puede haber una duda o una pregunta en algún momento por eso. Tuve la edad militar, por lo tanto yo no aplicaba después de los acontecimientos de Camarioca, cuando se dijo que a partir del 10 de octubre se anunció, Fidel Castro lo anunció el 28 de septiembre, de que si querían venir a buscar a sus familiares, que se vinieran, que iban a militar el puerto Camarioca, que se lo llevaran. Pero claro, después cambiaron las reglas de juego, inmediatamente vino la ley de servicio militar que no permitía salir a los jóvenes hasta que tuvieran 27 años. Uno de los motivos era que si los dejaban ir a los jóvenes, los americanos los iban a enviar a Vietnam. O sea que pasó en algunos casos, pero en mi caso en particular se dio la paradoja que muchos años después yo fui a Angola como militar, por mi propio deseo. O sea, quiero que vean aquí la joven que está a la extrema izquierda, con ese peinado de época muy interesante, porque después les voy a hablar de ella un poco más. Y por último, mi padre, mi madre y mis dos hermanos. En el caso nuestro, el permiso de salida llegó, rompió completamente la familia, le llegó primero a mi padre y a mi hermano pequeño, por parte de Cuba siempre, no le llegó a mi madre y a mi hermano intermedio, es que está a la extrema derecha. Por lo tanto, tuvo que tomar decisiones. También, por primera vez, voy a mostrar esta foto, que es el otro tío que vivía en Santiago de Las Vegas, que fue el último en recibir los permisos, tenía dos hijas, por lo tanto se pudieron ir ellos completos. Ese era el día de que ya habían entregado la vivienda, había que entregar la casa y todas las propiedades para poder salir de Cuba. Entonces, claro, ahí sacaron unas poquitas cositas que no fueron registradas en el famoso inventario que se hacía en la época, donde lo inventariaban todo, independencia del miembro del comité de defensa que tuviera a cargo, que a veces eran más amables, generalmente eran bastante desagradables, inventariaban todo lo que podían. Llegando a mi casa, porque se quedaron ahí las dos últimas noches, este es él, el automóvil que está atrás, era el que él tenía, que tenía que entregarlo al día siguiente, y esta es su esposa, mi tía, que llegaron. Estas son dos fotos que nunca había enseñado, por primera vez se ven. Cuando se iban a las personas estas, bueno, sellaban la casa. Se perdían todas las propiedades, todas, y la casa que quedaba vacía se sellaba. Se da aquí la circunstancia de que esto evidentemente fue una familia, por lo menos fidelista en los primeros años, por eso el letrerito ese que está puesto, que se ponía en muchas casas, esta es tu casa, Fidel. Y después el sello de inmigración del Ministerio del Interior, que bueno, efectivamente hizo propiedad de la casa, Fidel. La última persona que recibió el permiso de salida de todo ese grupo fue mi madre. También el permiso le había llegado a mi hermano, pero ya había, como demoró casi un año en recibirlo, ya había cumplido 16 años, por lo tanto entró en lo que era la ley del servicio militar también, y hubo que tomar la decisión, se quedó, mi madre se fue. Ese es la foto de ella. Después vienen otros sucesos, que estamos hablando ahora en el año 80, en el Mariel, que es la otra ola migratoria de migración, de exilio, como le quieran llamar, que tuvimos desgraciadamente con sucesos demasiado, demasiado terribles, abominables y ochornosos. Y este automóvil yo hice, creo que hice muy pocas fotos. Buscando mis archivos no encontré mucho. Encontré esta, que era de un vecino del edificio de al lado donde vivíamos nosotros en 17, que logró salir sin que le dieran el conocido inevitable acto de repudio. Era un médico, porque le llegaron a buscar de madrugada y se fue. La policía llegaba, tocaba la puerta, ¿quiere? Dice, sí, dale, venga con nosotros y se fue. Pero después los vecinos más revolucionarios le hicieron el acto de repudio al automóvil. No sé si se podrá leer bien. Dice, este auto era, entre comillas, del traidor, comillas, flojo, comillas, tapado, que vivía en el apartamento tal del 153, del edificio número 153, en la calle 17. Este sujeto se llama Manuel Cuervo Rojas. Estos eran los actos de repudio que se le daban a los objetos, ya que no se los podían dar al individuo. Entonces, esos fueron momentos muy desagradables para todos. Ya aquí no puedo decir que no existía la serie de exilio ni nada, eran imágenes que iba sumando a mi colección, digamos. Ya entramos entonces en algo que fue un poco más consciente de mi parte, el año 1994, la llamada Crisis de los Barceros. Quizás, como conocen mucho, otros no conocen, de pronto, el 5 de agosto hubo una especie de protesta bastante grande aquí en el malecón, secuestraron la lancha esta de Casa Blanca, salió, en fin, fueron unos momentos muy difíciles, y el gobierno decidió que iba a quitar toda la guardia de las costas y que todo el que quisiera que se fuera como pudiera. Y empezó esta locura de empezar a hacer estas falsas con lo que apareciera. Fueron también momentos muy difíciles, tensos en todos los sentidos, pero bastante festinados por momentos. A mí aquello me pareció una locura en todos los sentidos, y yo solamente fui un día a Coquimar a ver, porque inevitablemente tenía que ir, fui con una amiga norteamericana, fotógrafo, Jenny Lewin, que vino a La Habana, precisamente a ver lo que estaba pasando, a fotografiar a una amiga que venía continuamente a La Habana, y le interesó eso. Y entonces la acompañé una tarde en Coquimar, y ahí hice unas pocas fotos. Y bueno, esta es una de ellas, esta otra es una de ellas también. Se parece mucho a una imagen que hay del desembarco del Gran Mar, o las coloradas, pero al revés. De hecho yo la llamo el Gran Mar al revés, para identificarla cada vez que tengo que hablar de ella, en mis archivos. Hoy lo hago público aquí, pero bueno, es un poco eso. Entonces estaba la adjunctiva de esos jóvenes, que en su inmensa mayoría eran jóvenes, ¿qué hacer? Me lanzo al mar, espero, porque era realmente peligroso. Nunca sabremos cuántos llegaron, bueno, sabemos los que llegaron, pero no los que no llegaron. Después empezaron allá a recoger los guardacostas norteamericanos, fueron a Guantánamo, se hizo el campamento en Guantánamo, ya es historia mucho más conocida también. Esto es Miami, Key West, en 1991. Esta es una imagen que yo hice, esa que está a la izquierda, es la joven que yo les mostré, más adelante con aquel peinado tan bonito. Es mi prima, Ángela Valleja, una gran artista, que recibió el premio Cinta hace dos años en Miami, que nos reencontramos muchos años después del año 91. Ya yo era un poquito mayor, ella un poquito mayor, y era un artista, y fue una gran alegría. Esta es una foto que se ha publicado bastante, incluso Casa de las Américas la utilizó, una portada a un libro, de Argoleja, que ganó el premio de ensayo, hace dos años, presaño. Y la última foto es, homenaje, que yo tomé en el 93, venía de regreso de Miami, en Cuba no se hablaba todavía, de balseros eso no existía, para la prensa cubana. y encontré esta imagen, que yo llamo, homenaje. Creo, que, por suerte, este tipo de imágenes, ya no se van a hacer más. la presencia, la presencia de ustedes aquí, va a ayudar. Gracias. Ricardo. Aplausos. Gracias. 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 Electronic. Punta! Notice. She continues. Gracias. One minute. theyinfectate a lot of influence obra mía es la cosa de ser una mujer, en los Estados Unidos normalmente dice una mujer de color, pero en realidad lo que es ser una persona de descendencia africana dentro de los Estados Unidos, que es un poquito diferente. Entonces, la imagen que ustedes están viendo sale de, en la parte de atrás hay fotografías de una historia que está hecha en el Congo con la actriz Audrey Hepburn, y es una historia de una monja que va al Congo ante la segunda guerra a hacer trabajo misionario, entonces el conflicto que le pasa a ella, pero en realidad estoy usando la imagen un poco y los libros para hablar con el conflicto que existe visualmente de las imágenes que sale de África al exterior, y la manera que se envían es para también poder ayudar a hablar sobre lo que está pasando dentro del esquema de los imágenes y cómo se están controlando los imágenes. Yo hago mucho trabajo con grabados de agua fuerte, y entonces lo interesante de ser una persona de color en los Estados Unidos es que eso es algo que siempre está presente, ¿sabes? Normalmente cuando la persona hablan conmigo por teléfono primero se le hace difícil creer que soy latina, segunda no se dan de cuenta que soy una persona de color, entonces cuando lo encontramos por primera vez de enfrente se tienen, se ve ese ajuste, ¿no? que tienen que hacer visualmente contra la voz, el nombre, todo por completo, ¿no? Entonces hay una parte de mi trabajo que también se enfoca en lo que es manejar la raza de color dentro de una cultura norteamericana y blanca. Estas son las obras que yo estoy haciendo reciente también con la imagen de Obama, el presidente de los Estados Unidos, just in case, por si acaso ahorita no está seguro. Y estoy manejando la imagen de la imagen de Obama porque yo pienso que en el futuro se va a convertir como la imagen de Marilyn Monroe o de Che, que se va a ser tan reproducido que se va a convertir en una imagen iconográfica. Exactamente, ¿no? Parte por eso mismo a la razón, porque es el primer presidente de la raza negra en los Estados Unidos, entonces eso se va. Y entonces cuando empecé a investigar la imagen de Obama, me doy cuenta que nunca hay una imagen de él donde él tranca la mano y hace una imagen que es muy conocida en términos de lo que le llaman el Black Power Movement en los Estados Unidos, que él siempre mantiene la mano abierta, siempre se mantiene en un estado que no es agresivo, que es algo que siempre hablan sobre él y su política y la manera que él tiene que manejar la política. Los imágenes que están viendo aquí son imágenes de él que yo empecé a colectar desde 2008 hasta ahora y los voy usando y poniendo y moviéndolos, haciendo grabado y combinando los imágenes en grabado. Yo antes de venir para acá tuve la oportunidad de pertenecer en una residencia en Williamson Patterson University en New Jersey donde estoy trabajando en imagen y hecho en 3D printing, en 3D printing, que voy a mezclar la combinación de Obama con la imagen de los aceristas de los olimpianos que hicieron en Google. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos de nuevo, fuerte como nunca. Más fuerte que antes. Bueno, voy a seguir. Bueno, regreso otra vez a Orlando, donde yo paso mucho tiempo, créelo, ¿no? Mima. Bueno, yo regreso a Orlando en el 2012 y empiezo a trabajar otra vez con porcelana. Yo empiezo lo que le dicen la pasta blanca y me propongo un proyecto donde empiezo a mezclar, yo pienso que esa foto solamente, donde estoy mezclando colores de diferentes razas o colores imaginados que salen de libros de color de la raza y hago un proyecto, otra vez tenía otra idea que no funcionó y empiezo a trabajar con este proyecto donde puedo mezclar los colores directamente con la porcelana antes que la pongo en el horno a quemarla, ¿no? Entonces, cojo y hago este proyecto donde hago como más de 40 diferentes colores que ressemblean el color de la piel y uso un pedazo de tela más o menos para poder darle la forma que es el mismo tamaño de los trapos que se usan para limpiar. Mucho de trabajo mío también tiene que ver con el trabajo de la mujer doméstica y como la mujer funciona dentro de la cultura también y el poder que eso tiene o deja de tener. También cuando uno empieza, le pones encima el layer ese de la raza, ¿no? Porque cuando uno sale al exterior, lo primero que uno nota es el valor, va a ser el color de la piel que tú tienes. Eso es algo que pasa en todas diferentes partes del mundo, desde Italia hasta China. Las personas que tienen un color más oscuro, pelo, ¿verdad? Por eso la parte del sur de Italia es conocido la parte más floja de Italia y la parte oscura de Italia. Estas son las imágenes de los proyectos. Todo eso es porcelana. Esto fue una de las otras obras que pude hacer también, que es una combinación del color negro, que fue lo que incitó el otro proyecto, donde estoy trabajando con una imagen abstracta, la idea de estar dibujando y que esta acción se convierte en una palabra. Y todo esto es porcelana blanca y porcelana negra. Existe también casi como un juego de palabras, ¿no? Las palabras que están ahí dicen el color negro, pero también se puede convertir en la palabra crack, que es un proceso de droga que tuvo un efecto muy grande dentro de la comunidad en los Estados Unidos. Aquí hay más de ese mismo trabajo hecho durante ese proyecto. Por eso que estamos ahí. Todo esto es una serigrafía, texto en una serigrafía encima de porcelana. Y los traigo hasta el último trabajo, que sale de ese trabajo hecho en términos de porcelana, que estoy haciendo un... Ha empezado a colectar individualmente objetos hechos de porcelana, que investigan la porcelana blanca específicamente desde que empieza a salir de Asia, vía Europa, cómo es manipulada, quién la está manipulando, de la manera que se está manipulando, los objetos que se están haciendo, porque honestamente también creo que en el hogar es el primer lugar donde las personas lo tienen, cogen la primera impresión estética de lo que es veo, deja de ser veo. Este último proyecto se presenta en términos de fotografía y también las esculturas. Yo pienso que esto originalmente va a terminar como un libro donde estoy haciendo la investigación de todo este proyecto y lo quiero dejar con esta imagen, que es una imagen nueva, porque yo pienso donde estoy yo ahora con este trabajo. Esa es una colección de tres diferentes platos. El primero es de Inglaterra, el segundo, que es la segunda cópula, es de Japón y el último, de encima, es de Coría. Entonces es la combinación de estos tres objetos puestos uno haciendo un nuevo imagen. Gracias. 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 Están saltando en el tiempo rápido. World War es una pieza del 99 pero esto tiene que ver también con mi pasado de mi familia en Cuba. Tenía una tía que me enteré que le tiraba el movimiento 26 de julio y le tiraba huevos con pintura roja a la casa de las personas de los que trabajaban en la policía de Batista. Gracias. Entonces yo quise hacer el mismo gesto pero como si fuera un action painting no quitándole la carga política al gesto. Entonces el primero fue con una pintura gold paint a esta pared donde habían despojado a realmente en el 99 con el primer Dancon boom o la Dancon boom en San Francisco. Hay mucha gentrification y la gente que son pobres se tienen que mudar, los artistas tenían que mudarse de la ciudad. Es decir que no había, el gesto no había perdido totalmente la connotación de protesta. Pero si la búsqueda era estética a través de la acción. Entonces la selección de los contextos que yo intervení era importante. Entonces bueno esta pared e hice una serie en todo un barrio que se llama Soma en San Francisco donde estaban haciendo estos live and work spaces que eran espacios para artistas. Pero que costaban muy caros, ningún artista podía afford, podía vivir, pagar el costo de este espacio. Entonces estos edificios eran de madera por lo tanto yo le llevaba, llegué a todos, le tiré estos huevazos con pintura roja. Pero después pintaban, por lo tanto esa pintura roja quedaba detrás de cuando pintaban el edificio. Entonces la serie de fotografía es en el momento ven a un lado con el huevazo y después ya cuando se pintó. Entonces está como una historia que está tapada detrás de la fachada, ¿no? A mí siempre me, cuando mudándome para el oeste por supuesto me interesó mucho el paisaje norteamericano como el símbolo de los Estados Unidos. Entonces esto es una serie de fotografías con mucho sentido del humor que se llama historias relacionándome a mis alrededores, con lo que me rodea, ¿no? Entonces aquí como que jugando con el espectador que me va a encontrar a mí al otro lado con un bate y estereotipo del cubano y todo eso, ¿no? Y eso es bien acabado de salir de la escuela de arte, entonces me estoy presentando dentro del mundo del arte y dentro de ese contexto, ¿no? Como quien soy yo. Entonces empecé también a trabajar con papel sanitario en relación con espacios del oeste norteamericano icónico. Este es el mismo lugar donde Cristo hizo el running fence, entonces esto se llama no permitire, no hace parte del permiso porque pasó mucho trabajo para hacer su cerca y pedir el permiso. Entonces, bueno, la última foto de abajo, el viento hace que la línea vaya por la montaña donde mismo Cristo hizo el running fence. Entonces, en el trabajo mío siempre lo que pasa que yo no planeo, que yo no planeo, que yo no planeo, que yo no planeo, que es lo que hace la obra, es la que la completa. Y siempre desde el principio ese elemento no planeado es lo que completa la obra, ¿no? Esto terminó en una instalación que está en el aeropuerto de Los Ángeles, permanente, en fin, es una video instalación donde el viento es en una plataforma, en una montaña muy alta. El viento es el que va llevando el papel sanitario casi a hacer el dibujo, ¿no? Y casi es como si fuera un land art, una cosa así. Ok, pero en todo este proceso yo estuve regresando en el 2001, 2003, 2005, regreso, e hicimos un evento aquí en la performance, en la Casa de las Américas, que me invitó Raúl Cordero y Alessandra Arrachea. Pero viniendo aquí, mira, justamente este monumento está allá afuera, no solamente uno está haciendo el trabajo, está haciendo muchos trabajos al mismo tiempo, y salió esta serie que se llama One Minute Installation, instalaciones de un minuto, que cuando uno viene en ese momento solamente me permitían estar 21 días en Cuba. Entonces, hay que trabajar muy rápido. Y con el sketchbook, lo usé como material, los papeles y mi cámara, y empecé a hacer estos monumentos que solamente duran un minuto. Hice una serie de esta, ¿no? Casi todos son en la avenida G, en esta, la avenida de los presidentes. Más adelante vamos a ver un poquitico lo que pasó aquí en la Casa de las Américas, pero bueno, en este momento, también en mi vida, voy a poner esta obra, porque compartiéndola aquí con los colegas cubanos y norteamericanos, creo que fue una obra de detonante en DEN. Yo creo que reflejó que ya en ese momento yo empiezo a tener una disyuntiva entre vivir en Cuba, ni deseo de vivir en Cuba, y qué, o seguir en los Estados Unidos, y qué decisión tomar. En ese momento me piden, esto fue una pieza que fue comisionada, una obra para un centro de arte que estaba celebrando su 30 aniversario y quería una pieza que celebrara el arte, una cosa así bien abstracta. Entonces, lo tomé en serio y pensé en el corazón, y busqué en el internet una imagen del internet, y cuando vi en el internet vi todas estas flechas, y yo pensé, concho, si pudiese hacer un espacio que fuera así y el público fuera como la, hiciera lo mismo que hace la sangre. Entonces, lo quise hacer en una fábrica que hacía inflables. Entonces, empecé a trabajar con Disney en Los Ángeles, pero lo hacían el corazón como un símbolo, el cute heart, ¿no? Y no, yo quería el órgano. Esto me llevó a una fábrica en Tijuana, que sí entendieron. Bueno, el proyecto, trabajé con un arquitecto que hizo todo eso rendering que vieron ahí, esto porque eso es, y entonces, bueno, el proyecto se instaló en varios lugares, alrededor de la frontera entre los Estados Unidos y México, en Phoenix, y en Arizona, y en California. Bueno, esto es en San Diego. En fin, esto es un corazón, el órgano, que tiene las dos hortas, con una horta de entrada. Entonces, cuando entras, esta tiene todas las divisiones que tiene el corazón. Es un espacio donde la gente está hecho en una fábrica que hace castillos estos inflables, donde los niños saltan. Entonces, nada, la gente adentro se vuelve loca saltando. Un aspecto importante de la pieza es que cuando la gente está adentro, el corazón se mueve y casi no hay control realmente de cómo esto se mueve. Se mueve en miles de direcciones y toma, es amorfo, casi. A la salida, es con una vagina. Entonces, como la opción de nacer de nuevo y ya estuviste en el corazón y naces. Aquí viene la pieza de la Casa de las Américas, ya casi estoy terminando, que fue en el 2005. Yo me enteré que vendían hielo en la bolsa negra, aquí en el Mercado Negro, las piedras de hielo que para aquí, para los carnavales y eso. Entonces, quería, quizás esta pieza tiene que ver con lo que está pasando de aquí. Entonces, compramos en el Mercado Negro, estos siete piedras de hielo grandes, las traemos en un camión, las instalamos en el lobby, ese es el lobby. Era una noche de julio, bien calurosa, por lo tanto, el hielo se... Bueno, sé que se derritieron bien rápido esas piedras de hielo y el lobby se puso bien resbaloso. Y entonces, nada, la gente se quitaba los zapatos para poder caminar, esto, en fin. Bueno, nada, estas mismas piedras de hielo, más años más tarde, también están en la Plaza de la Revolución. Hace dos años, pero en el 99, cuando yo vine, la primera vez con el San Francisco de la Instituto, y yo voy a terminar con esta imagen, yo me iba como a las 12 de la noche, pero a las 8 de la noche ya se articula en mi casa una fiesta de despedida, una fiesta completamente sin... no planeada, que los vecinos me hacen y mi familia, y de pronto aparece esta piedra de hielo a la mesa, para que era para romperla, estaba en un refrigerador para cogerla para los tragos. Bueno, entonces, cuando yo vi esa cosa de tener el ojo de afuera y el ojo de adentro, la dualidad que te da la experiencia esa, quise que la... me pareció una metáfora increíble que había aparecido esta piedra de hielo a la mesa. Entonces, le dije a mi familia que no, que la dejaran derretirse. Era en marzo, pero hacía calor, y esa piedra se empezó a derretir. Entonces, puse una cámara de video a correr y a filmar todo. Eso empezó a crear una situación fuera del control de mis manos, por supuesto, porque el hielo empezó a ensuciar el mantel, y mi mamá no quería que el mantel se ensuciara, y en fin. Eso generó una cantidad de interacción con el hielo muy grande. Entonces, eso se llama de-icing, y creo que en el 2015 estamos todavía en el de-icing. Muchas gracias. Gracias. Hola, me llamo Manny Prieres. Entonces, primero quiero darle gracias a Liz y la Casa de Américas para tener a nosotros aquí, y hablar de las obras de nosotros. ¿Me pueden oír? Sí. Bueno, dame un poquito de victoria mía. Los padres míos son de Guantánamo, y se fueron a Madrid, donde yo nací, y entonces fueron a Miami. Yo tenía como tres años cuando... o sea, llegué a los Estados Unidos, disculpa que yo voy a... muchas palabras inglesas a salir, y si tienes problemas, entonces podemos hablar, y si no me entienden. Pero fui a Miami International University of Art and Design, en Miami, y de ahí empecé una galería alternativa con Layden Rodriguez, que se llamó Box, y nosotros hicimos eso para siete años. Y entonces ahí empecé la academia. Yo juego mucho con el mundo de la publicidad y graphic design. A mí me gusta coger eso y ponerlo en un contexto diferente, neutral, que no es en el mundo de consumir o vender cosas. Y arriba de eso, a mí, yo estoy interested mucho en el mundo de la cultura de los Estados Unidos. Y esta obra que tuve aquí, es uno de los primeros que yo hice, que yo cogí muchos diferentes temas de The Student Left, The Black Panthers, la música de Woody Guthrie, y I Appropriate, ¿cómo se dice? Apropié. Y lo puse en una obra que se ve como un billboard, como si tú vas a Nueva York, que hay lugares donde hay diferentes publicidades para películas, de música y todo, y lo puse todo ahí. Y ahí de punk rock también. Ahí donde está, estaba parte de una exposición en el Miami Art Museum, que ahora se llama PAM, y esa era una de las primeras que empecé con este tema. Esta es una serie que se llama, que yo cogí diferentes libros de mi colección, y a canier, a canier, todas las páginas del libro, y lo puse en una página, como en un nivel mismo. Ese libro Lolita, de Nautica, es toda la página, que era como 250 y algo. La idea es que todo el libro está ahí mismo, pero no lo puede leer, y era un libro que estaba sucedido en los Estados Unidos. Ese es Howl, de Allen Ginsberg. Igualito, la cosa es que ese solo tiene como 55 páginas, entonces se puede ver un poquito la palabra Howl. y este libro es de Abby Hoffman, Steal This Book, roba este libro. Tenía muchas fotos y cosas así, entonces ahí se puso todo negro. Y a mí me gustó la idea de tener toda la información que ese libro te puede dar, pero tú no puedes ver nada. Y ese es una de las instalaciones de la exposición donde yo tenía las pinturas. esta otra serie que hice de libros que estaban censuradas también en los Estados Unidos, todos son dibujos de grafito y gouache. ¿Cómo se dice gouache en español? Guase. Hice como 30 dibujos y todos son negros. y eso es otra cosa. El color negro tiene un connotation también como como dicen los americanos, black ball. Y eso empezó con McCarthyism y todo eso, que si tú estabas black ball, tú no podías trabajar. Y me gusta parte de esta de esta serie es que ¿cómo se llama? el grafito refleja la luz el gouache no. So depende de donde tú tú ve la obra, algunas veces se ve negro completamente y no lo puede ver. A mí, si tú estás cerca lo puedes ver un poquito, pero y entonces con la luz de la el grafito se ve como plata. Y hice como 30 así como está en la instalación que yo tenía una exposición en una galería que se llama Spinello Projects en Miami. La cómica de esto es que yo tenía todos los libros en chronological order de salir y tenía empezó con la Biblia y el último era Harry Potter que yo creía que eso era lo cómico. Es una serie de dibujos que yo hago que en la computadora mía tenía un problema donde si yo tenía mucha ventana abierta como si yo estaba trabajando en Photoshop y tenía que ver un email o algo así cuando movía la ventana se llama ventana ¿sí? ¿no? había un glitch le pasaba algo con el video card que no trabajaba entonces yo empecé sacándole fotos con un screenshot y yo tenía 100 tengo mucho de eso entonces empecé a hacer dibujos manual de estos disruptions porque pasó como un segundo pero para mí me gusta mucho que es un objeto de algo que pasa en un segundo pero está estático y si tú lo ves tú puedes ver un poquito como yo tenía la ¿cómo se llama? website de CNN y si tú está curioso puede ir yo creo que dice Facebook ahí pero la otra cosa que me gustó mucho es que esto es algo como de una pantalla un monitor entonces yo lo traje en un lugar manual y salió que lo dibujo esta es otra serie de de disco y con esta serie yo estaba jugando con la idea de ¿cómo se llama? dibujo y escultura entonces ese es un dibujo pero es un escultura porque la cosa es que si tú lo levantas tiene la parte de adelante del disco y la parte de atrás y todos son de la colección mía de música que se llama en que lo dicen en inglés protest music como este es de Max Roach tiene una foto de su de él y su band tratando de coger no sé si es eso mismo estaba en un restaurante y quería coger un servicio servicio de waiter pero la cosa es que ellos eran negros y esto era en el tiempo de civil rights y hice we insist y que yo hice que esa foto que es muy muy fuerte lo puse con una cosa negra así que es nemo y es como un espejo negro entonces la cosa es como tú estás mirando la obra tú puedes ver tu imagen un poquito pero yo creía que eso era algo yo quería sacar la fuerza de esa foto y ponerlo en como un boy negro así y ese otro más y otra vez la misma cosa cuando con el color negro con el wash y el grafito que como usa la luz esta es una nueva serie que yo estoy trabajando ahora que yo estoy que lo llamo register paintings en el mundo de de primir register dice es como alinear un alinear gracias estoy practicando esa palabra y mira me salió mal alinear como dos o tres diferentes colores y en estas pinturas es como dos imágenes que son negras que si una máquina lo hace sale todo negro porque lo estoy diciendo manual no sale perfecto y hace todo esto entonces hay algunos lugares donde está negro entonces hay algunos lugares donde el color de la pintura está saliendo y eso me gusta mucho porque yo no tengo ningún control como va a salir la obra y a tu otra más algo interesante hay una escuela ahora nueva de pintores americanos que ellos hacen pinturas y sculptures solo para verlo en el internet que es algo interesante la cosa con esta serie cuando tú lo ves si tú lo ves en una pantalla o algo así le hacen como un que no lo hacen si tú estás mirando la misma pintura pero eso es algo que nosotros tenemos mucho que ahora hay un movimiento que están tratando de hacer mucho con el internet y están tratando de sacar la fuerza de los objetos gracias ese otro más y esa es la cosa con esto yo estoy jugando con el tema agravado pero como yo hago esto no tengo control y eso es como alguna vez no sale la parte negra y seña un poquito de atrás a mi me gusta mucho porque otra vez los otros serias de mi arte es appropriating algo y no tengo ese chance que a mi me gusta mucho en esta serie y otro más y eso es solo para dar un detalle para tuve que como es como se llama un transfer grabado pero lo hago en un estilo que es como uso un acrílico que no tiene color y encuentro una cosa blanco y negro y así como uso eso y ese es en mi taller en los ángeles y este uno último que hice que estoy ahora jugando con diferentes diseños no solo uno son diferentes gracias chau ok, primero muchísimas gracias a Casa de las Américas por invitarnos a todos y la verdad que este viaje ha sido súper emocionante de poder regresar aquí después de 35 40 años y estar aquí compartiendo con artistas tan increíbles, que respeto gracias a Les por tener esta idea increíble básicamente voy a empezar mucho más atrás a partir del año 2000 desde que le dejé la escuela en el 97 estaba yo haciendo una serie de investigaciones con esculturas diferentes materiales y llegué a un punto que básicamente contar un poquito de mi historia fui nacido aquí en La Habana mi padre y yo vivíamos en Guanajay salimos del país en el 80 con mi Mariel una tía que había salido en los 60 que vio a un Carlos entonces después de tantos experimentos después de salir de la escuela empecé como a básicamente descubrí una caja de retratos que tenía mi madre muchos de ellos en Cuba y empecé a mirar estos retratos y de una manera me me interesó investigar el proceso de de cómo una persona se forma y en sí la la formación de mí mismo entonces eh decidí eh empezar a a apropiar los retratos eh y usar los retratos eh como un punto de de empezar a como revisitar eh mi vida entonces este es un retrato de mi familia las tres personas más importantes de mi vida eh en Los Ángeles eh recién llegados eh y la idea fue reintroducirme digitalmente para tener una interacción con mi familia y mí mismo eh y esto fue una serie de muchas diferentes fotos donde yo estaba re o sea teniendo momentos con mi familia otra vez eh completamente desnudo de una manera de como eliminar cualquier tipo de de clase cualquier tipo de 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 símbolo de stars eh y bueno de estas de estas investigaciones con las fotos eh empiezo yo a investigar eh lo que es eh mi identidad no solo con re con la investigación de estas fotos pero también el uso de estas fotos también incorporando un poco del kitsch como se habló de Lewis Gisper y esa no sé si se dice si se dice el kitsch pero también la la opulence opulencia que existe de los gustos eh eh cubano en sí en mi familia eh entonces em 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 empecé a investigar una serie de cosas esta es una caja eh que tiene eh es como una caja con luz pero tiene una maquinaria bien antigua que que causa que que el mar se mueva entonces lo que hice es que empecé a comprar esta caja y cambiarle la foto para la foto propia mía eh y la investigación siguió con un interés sobre eh los objetos eh cotidianos de uso cotidiano que no se usaba que pensaba yo que eso era bien extraño pero bueno mi madre tenía unas eh unas toallas nomás para exhibición eh entonces lo que yo hice es que quería exhibirlas a las toallas entonces esta pieza básicamente es una toalla de exhibición eh y y bueno revisitando la foto original me empecé a concentrar en el medio ambiente cotidiano eh la arquitectura del hogar ah como una forma de reinvestigar y y y cuestionar las tradiciones la identidad eh y después más o menos siguiendo a la política a a la economía a lo que es eh 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 la eh la clase eh obrera y y el poder eh la diferencia en poder en las clases eh entonces estas investigaciones con el medio ambiente y la arquitectura cotidiana eh saca diferentes ejercicios eh esta pieza siempre fue algo inspirado eh por las horas del artista Félix González Torres eh y en esta en esta manera básicamente eh eh la cortina completamente cubriendo una una ventana de cristal de la parte de adelante de la galería pero en sí lo que pasa es una reflexión eh dorada tan intensa en el espacio entero que básicamente no podía poner más nada en el espacio o menos esto eh y y y y esta apropiación de las cosas de 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 la arquitectura eh doméstica eh vienen siendo y vienen desarrollándose de una manera de investigar y también eh quitarle la función a los objetos y crear un nuevo objeto para un nuevo diálogo eh eh bien basado en en el lenguaje minimalista eh que que la verdad que me que me impresionaba mucho mucho un gesto simple eh aquí eh por ejemplo es un gabinete de cocina eh pero lo que estaba viendo yo como un como un símbolo de 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 clases un símbolo de 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 cultura minimalista eh también un símbolo de arquitectura mirando la puerta con el arco de la puerta eh puede tener tendencias y puede tener una conexión a la arquitectura que estoy viendo por todos los lados aquí eh y y bueno eh estas ideas también vienen trayendo eh eh o me me llevan a empujarme a una dirección investigando acceso a si es acceso político eh acceso eh de de dinero eh me lleva a las ideas de de del medio ambiente suburbano eh en 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 Miami donde las comunidades las comunidades eh de de clase media se encierran en unas comunidades de reja para la protección eh y en sí estoy investigando estas ideas de de el encerramiento de las personas eh entonces por ejemplo esta pieza que les enseñó antes es un encerramiento para una persona única eh y el viene siendo un espacio un espacio conceptual ¿no? porque no tiene reja no puede entrar es una idea nada más eh y bueno sigo experimentando con con eh con eh esos símbolos de 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 la clase media americana eh la idea de una de un lugar donde donde uno guarda sus cosas el exceso de cosas eh me interesó mucho y y y y básicamente es como eh esta viene siendo eh completamente cerrado tuve que básicamente comprar dos diferentes tipos de de esta casita y y alterarlas para poder hacer un espacio completamente cerrado en sí se convirtió en algo que es práctico pero lo estaba yo convirtiendo en un en un acto minimalista eh igual con eh esta otra obra que básicamente es dividiendo el espacio cortando el espacio en la galería entre dos lugares y ahí esta idea de espacio dividido es una obsesión dentro de lo que es eh el territorio privado eh pero pero durante todo esto eh eh existen lo que es parte de la historia mía propia eh un diálogo constante de mis padres eh eh de 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 donde hemos eh el diálogo político constante eh eh del estado de Cuba cómo está Cuba cómo está la familia eh y todo esto eh se mezcla dentro de de mis pensamientos en este en este tiempo eh otra vez eh mucho de esto tiene que ver con eh la cultura de consumismo de de consumir y y y creciendo ayudando mi padre constantemente eh adquirir el el sueño americano de constantemente arreglando la casa y y haciendo la casa mejor y y eso lo estaba usando yo como una metafora para la política porque pienso que la arquitectura es un símbolo político y y y y bueno seguía investigando eh yo diferentes ideas en esta idea por ejemplo eh son dos sofás eh pero están completamente cerrados y y básicamente el sofá cerrado era como eh eh usando algo común y reactivándolo y básicamente creando un un nuevo espacio minimalista eh eh pero también cerrando el acceso a algo algo eh eh no sé familiar o acceso a a a un lugar de de poder o algo eh en sí esta pieza regresó a a Cuba antes que yo pude regresar con la colección eh de Elas Cisneros en el Museo de Bellas Artes y parte de mi trabajo es eh como una mentira eh estos son cajas de luces que están atrás de unas cortinas eh recreando eh un mundo afuera una ventana una forma de salir eh en sí que no que no es de verdad eh esta puerta está media abierta pero no se puede abrir eh es una caja de luz básicamente eh y voy a ir por las imágenes un poquito rápido eh sobre las diferentes investigaciones esto fue en eh Socrates en Nueva York eh y es eh un vesivo no sé cómo se dice en español el gaseo el gaseo completamente cerrado entonces eh como te llama y y cuando llegas no puedes entrar así que es eh una eh esta pieza también eh es un panel de 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 cristal negro así que luce como un cuarto pero en realidad no hay nada ahí atrás eh y rejas que te encierran dentro de un pasillo esto fue en el Sculpture Center en Nueva York eh y básicamente todo el mundo tenía una llave para poder abrir la puerta pero el stress que causaba encerrarte aquí adentro en el sótano del Sculpture Center eh daba mucho stress pero muchas investigaciones con lo cotidiano y la y el minimalismo eh en si voy a terminar con los conceptos que están eh que están dominando la práctica ahora eh y son conceptos de un de una práctica pasiva eh que los intereses globales eh voy a voy a moverme por esto un poquito más rápido esta obra fue la última obra que hice de objetos específicos esto fue un piso afrombrado completamente orgánico pero la nueva obra eh es más o menos una combinación del lenguaje eh y una interacción del lenguaje cotidiano eh de una manera que se cancelan que causan conflictos donde la repisa se voltea y cubre el marco eh quitándole el acceso a eh la repisa y al marco y todos ellos básicamente eh son eh limitando la función de los objetos eh de la arquitectura ah como una manera de 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 cuestionar eh la práctica de de expresión eh de la clase cobrera eh con un eh con básicamente con el también la influencia del marco global 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 eh donde eh donde los métodos de la de las corporaciones y la economía y eso como eh como imponen el gusto y los colores las medidas dentro de eh la 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 comunidad de de clase obrera para expresarse eh sabía que tenía muchas imágenes así que eh voy a terminar un poco eh corto pero esas son las 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 ideas de eh lo que estaba pensando en los últimos años bueno gracias aplausos Gracias. Gracias. Ahora vivo en Los Ángeles, voy a hablar nada más de, tengo muchas horas también porque tengo casi 25 años de hacer arte, pero voy a hablar nada más de las obras y lo que hice, a mí no me gusta hablar mucho en el contexto este de lecciones, de ideas o filosofías porque, en verdad, lo que pienso yo es que el artista es como un, ¿cómo se dice? Catalyst. Catalyst. Para el público, para, ¿cómo se dice el nombre o...? Capture the imagination of the... La imaginación de... Gracias. Gracias. Este es cubano. Este nació en Cuba. No. Anyway, vamos a hacer, vamos a empezar a ver lo que pasa. Ok. La primera obra esta se llama Looking for Love, Buscando el Amor, en donde yo me casé con una desconocida, ¿eh? ¿Cómo se dice? Stranger. Sí. Ahí. Desconocida por un año. El proyecto era puro conceptual, no era por papel y no era por nada. Era una desconocida que escogí en la calle, la primera que le pregunté me dijo que sí. Fuimos para la corte y nos casamos. Con la idea que yo nada más quería el papelillo, el contrato que dijo que era casado con una persona, pero ella se fue a hacer su vida y yo fui a hacer la mía. Y que nos juntamos un año para el divorcio, pero lo que pasó, viéndola por todos lados, cuando la vi, y bueno, esa es mi esposa, debo de hablar con ella, unas relaciones, ¿cómo se dice? Es el llevador. Es el llevador. Es el llevador. Es el llevador. Ajá. Y nos enamoramos, hacemos las cosas que hay gente que se enamoran, hace. Ahí está el título de ser casado con el recesivo, 110 dólares americanos, y aquí llegamos en un año, oh, teníamos una, rompimos la relación mala, aunque yo no soy. Soy morrido. Y, así que, pero me encantaba que el divorcio era legítimo, emocionalmente, psicólogicamente, y bueno, nos divorciamos y ya nos fuimos ahí el recesivo de, cuesta más divorciarte que el casado. Después, ese es el proyecto, para mí, eso lo hice cuando todavía estaba en la universidad, tenía como 18 años, en el 1995. Y eso, para mí, era la pieza que hice que me inspiró a entender la clase de arte que yo hago, como yo veo el mundo. Entonces, la primera exhibición que tenía, que es la primera exhibición pública, hice un retrospectivo. Retrospectivo. Mucha gente pensaba que, muchas personas que pensaban que yo me hubiera muerto. Y eran todos dibujos y objetos que yo hice de niño hasta la secundaria. Pero yo siempre pensaba que la exhibición entera era como una obra. Y eso también me informó mucho cómo tratar todas las exhibiciones como un proyecto entero hecho de varios objetos. Y para mí, la invitación. Los pósteres. Cómo la instalación. Todo es parte, conceptualmente, de... La exhibición entera es un objeto conceptual. Y lo trato todo con lo más detalle que pueda que sea conectado a todo lo otro. Entonces, cada pieza tiene una historia porque el concepto de la exhibición esta es que son todas gesturas, ¿sabes? Gestos. 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 Objetos que intentaba darle a novias, pero nos rompimos antes que tenía chance de dárselo. Y entonces hice una exhibición de todos los objetos que no tienes chance de darle a todas las novias. Entonces, cada pieza tiene su historia, que no vamos a tener tiempo de hablar, pero de todas maneras, estos son t-shirts, ya tuviste la camiseta. Esta es un anillo que le iba a dar a una novia, que está sellado ahora en este... Una vitrina, una vitrina, pero permanente, no se puede abrir. Estos son dos t-shirts a parís por un mes. Que estaban comprados para el día de la inauguración. Este es un Neon. Este es un carro... Escogí un carro... Es el carro de la esposa de él. Yo escogí un carro... Que estaba afuera de la calle y lo llené de... Snowflakes, ¿cómo se dice? Eso. Eso mismo. Para cuando el carro se iba, que el viento... Y después contraté a una banda de mariachi. Porque había una mujer que era colombiana y en la tradición colombiana... Para pedirle la mano tiene que... Pero... Como si fuimos... Como si... Como que... Somos americanos. La música que le gustó a ella era de The Cure y una banda que se llama Los Magnet Fields. Así que yo... Porque yo también era... Soy compositor de hace los 12 años. Y le enseñé a ellos cómo tocar esa música en el estilo de mariachi. Para la inauguración. ¿Qué? Sí, no me siento tan bien. He trajo esta exhibición en 2007 que hice, que se llama Advertising Works. Donde... En este punto de mi carrera no tenía dinero ninguno. Y me invitaron a hacer esta exhibición muy pronto. Tenía como dos meses, un mes para... Llenar el espacio. Y yo como que no hago muchas cosas que... Es mucha... No hago muchos objetos. No sabía qué hacer. Así que me salió este... Y también quería solucionar el problema de... Cómo ganar dinero y llenar la galería antes de vender la obra. Así que lo que hice es... Bueno, con esta foto explica un poco. Yo diseñé la galería antes de todas las paredes como... Advertisements en una revista. Y se la... Y llamé, empecé a llamar a quien... Que podía agrentar el espacio entero. A quien me... Que me diera dinero, yo le... Puse el billboard. Y lo llené de piso al techo. Con diferentes... Hasta la galería que estaba exhibiciendo... Me restó un espacio de ella. En la pared. Que... Que me encantó. Bustelo. Entonces llegamos al... O sea, este es un proyecto. En este punto de mi carrera... Me invitaron a ser un artista en el Wedding Biennium. Pero la lista era muy secreta. Y había una feria... Que, claro... Uno de mis galeristas al tiempo sabía. Y me dio... El... El booth entero me lo dio para yo hacer lo que yo quiera. Como que él pensaba que iba a vender todo porque... La lista que estaba en esta exhibición fue a salir y... Que hubiera... Que él fue a ganar mucho dinero. Lo que él no sabía... Es que... Yo decidí... Oh... Ahí está... Puse... Lo que yo decidí... Fue a vender todo lo que yo hubiera hecho... De... Del principio de mi carrera... Hasta el fin... A 5 o 10 dólares. Cash only. Para que todo el mundo pudiera comprar lo que quieran. Creo que vendí... Vendí la cosa entera por 300 pesos. Me salió... De la carrera entera de los... Diez años de... Ah... Esta es una pieza que... Ahora estamos en el Whitney. Eh... Usé el elevador... Uh... ¿Para dónde se fue? Ah... Bueno, no importa. Es un elevador... Ah... Cogí el elevador del... Del museo de Whitney... Y como que se... Como las paredes se abren... Las puertas se abren como una cortina... Ah... del teatro... Me... Lo pensé en como... Coño, no funciona... Ahí está... Cuando se... Oh... Gracias... Pero no está... Bueno, no importa... Ahí está... Ah... Cuando se abre la puesta... Activa un sensor que... Ah... Empieza a tocar música de... Feliculas que yo he visto desde nacido... Que han tenido influen... Eh... ¿Cómo se dice? Influencia... Influencia... Ah... Influencia... Y... La... La pieza se acaba cuando yo muero... Y... Se forma como un soundtrack de mi vida... Ah... Este es el otro proyecto que hice para el museo de Whitney... Que era en un sitio diferente... Donde hice una... Un cuarto... Un cube este blanco... El white cube... Que es la palabra que usan mucho para describir... Ah... El... El mundo de arte... O la galería... Pero adentro... Estaba... Hecho como una oficina de terapistas... Y... Cualquiera del público pudiera... Inscribir para una... Una hora de sesión conmigo... Adentro del espacio... Y el audio... De la conversación que pasaba adentro... Estaba afuera... En el espacio grande... Ah... Aquí... Así es como uno se adentro... Ah... Esta es una... Una serie de fotos que hago por todo el mundo... Donde quiera que viaje... Compro... Una... Una... Inventorio... Inventario... Un... Inventario de... Marcos... Y saco una foto de mi... Que cambio... En vez del modelo que existe... Y después... Ah... En secreto... Llevo la... Los marcos para atrás para la tienda y la pongo en... Ahí para que lo compran a otras personas... Ah... Este es otro proyecto que se llama... In your own image fair... Este fue en París pero lo hago también... Por todo el mundo... Y son cartas... De portales... Que... Empiezan así... Y... Al otro lado tienen instrucciones que le dicen al público que... Hagan lo que quieran... Que dibujen lo que quieran... Que me lo manden para atrás... Y entonces... Este es un... Este lo empecé en París... Yo lo he hecho en Berlín... En... Italia... Ah... Nigeria... Lo voy a hacer en mi... Israel... 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 No sé qué es eso... Ah... Son diferentes... No sé qué es... Pero... No sé qué es eso... Porque... Vamos a seguir... Este es otro proyecto que hice en Londres... Que... Donde... ¿Cómo dices give? Le di masajes de pie gratis por 10 minutos, por un mes, todos los días. Y bueno, no lo veo. Lo hice y no lo veo. Malísimo. Esto es, bueno, esto es interesante. Es un proyecto que se llama Donde Mis Ojos Te Encuentran. Donde en el Museo del Bass en Miami, saqué obras de ellos de la colección del Renaissance. Y con un cuchillo corté el nivel del ojo mío atrás en la pared. En donde guindaba las obras. Esto es una pieza que se llama Como Una Mata Se Siente. En donde contraté una compañía de landscaping. La tijería. Lo que dejo ustedes. Que me pongan en la tierra como una mata. Así que ellos vienen, me desnudan, abren el hueco, me meten. Me meten en la tierra, me tapan y me dan ahí el dientero. Y visitores del museo pasan a hablar o dame agua o dame comida, lo que quieran. Entonces, esta es otra pieza que se llama, esta es una exhibición también, pero que es una pieza entera. I'll cross that bridge when I get to it. Y el concepto de la exhibición es que, la inauguración, la galería era completamente vacía. Y todos los días tenía que, cuando me despierte, tener una idea, hacer la pieza e instalar la galería antes que se cierre la galería. Y esa fue la primera pieza. Y son cada, claro que son todas las piezas diferentes, pero... Y, oh, bueno, un detalle que se me olvidó, que el coleccionista nada más podía comprar la pieza antes que estaba hecha, por un precio fijo. Que en los Estados Unidos le llaman el mercado de futuros, ¿no? Como que estás inventando... Ajá, en algo que no sabe si va a tener valor, ¿no? O sea, si le puedo dar una copa vacía o una escultura que vale 30.000 pesos, no lo saben. Este es un escrito que me escribió la novia a la galería, que no quería hacer una obra de arte ese día, así que estaba de vacación. Y eso era la obra. Esa es una pastilla de vianda que me encontré. Cuando me desperté en día ese afuera de un taller. Así que le hice una actitud. Que se llama... Ya lo entienden. Ya lo entiendo. Y la última pieza que hice para ese día fue que le escribió un cheque al coleccionista para menos dinero de lo que lo compraron. Oh, esto es que se me encanta. A meal que hice con mi madre. Es que entiendan. Puedes decirlo a otra persona. Sí, sí, con mi madre. Gracias. En donde... Esto ya lo he hecho en varias locaciones. Esta fue en París. Donde mi madre y yo cocinamos una comida típica cubana para todos los que vienen a la galería. Picadillas, ratanitos. Y el acompañante de esa pieza es una pared que hago con mi padre. Porque mi madre siempre cocinaba para diferentes personas. Y mi padre trabajó en construcción cuando llegaron al país. Y como yo siendo artista siempre teníamos un choque en lo que yo hice. Lo que yo hice y ellos tenían problemas entendiendo lo que yo hice como un artista. Y esta fue mi solución para darle a ellos una manera... Ay, yo me pago en París. No, me quedan dos o tres nada más. No te preocupes. Ojalá el barco de papelito ya. Estás perdiendo tiempo con el papelito. Entonces, volé a mi... ¿Cómo se dice? I flew my parents. ¿Por qué vas a borrar esto? ¿Volé? Bueno, ellos... Te pagaste el pasaje. Sí. Porque ellos nunca... Desde que llegaron a Miami no se fueron. Porque llegar a Miami es suficiente ya. No querían. Pero, como que yo ahora siendo hijo de ellos, el único hijo que nació en los Estados Unidos. Y estoy viajando por todo el mundo haciendo todas estas obras. Tenía la oportunidad de cambiar la cosa y tener una oportunidad para enseñar a ellos el mundo mío. Por los ojos míos. Y haciendo las cosas que ellos normalmente ya hacen. Pero dándole un varón diferente. Entonces, él y yo pasamos dos semanas armando esta pared. Y era el único objeto en el espacio. Oh, ya está mirando al fin. Este es un proyecto que todavía no ha hecho, pero voy a hacer. En donde voy a manejar mi nombre. Desde Los Ángeles a Miami. Pero con GPS lo voy a escribir. Entonces, voy a... Voy a... En todos los puntos de eso, voy a... Averiguar qué calle es y manejar la entera. Me va a tomar los meses. Y después, en algún punto, cuando llego a Miami, voy a tener que volar el carro yo a... No, no hago algo para cruzar la Técnico. Y eso lo voy a hacer creo a fin del año. Y la última cosa que voy a decir es el último proyecto que más recién, ahora que vivo en Los Ángeles. Reciénmente boté toda la misma galería. Me asusté de todo ello. Porque como yo no hago muchos objetos y ellos quieren que yo haga objetos. Siempre teníamos un choque, ¿no? Y no me hicieron mucho dinero. Yo siempre vendía de grandes o... Vivía de otras maneras, que no era el sistema del mercado de galería. Entonces, lo dejé todo y... En lugar de eso, abrí... Convertí mi apartamento en un museo. El museo de Burt Rodríguez. En donde todos los objetos en ese espacio son arte. Y se puede vender o comprar, o el museo entero se puede comprar. Y vamos a abrir eso. Y lo que estoy... Estoy en el proceso ahora de legalmente hacerlo un museo de verdad. Para poder aplicar por grants. Pedir al público por dinero para... Como subvertir el sistema del arte. Pero también subvertir el sistema de... De vivir como un artista. Porque la arena mía va a ser gratis. La comida va a ser de un grant. Tú vas a tener staff. Voy a tener staff. Voy a tener un board. Yo no sé cómo se dice. Una... 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 Que va a tomar las decisiones para el museo. Para que yo sea como un... ¿Cómo se dice? Artefact. Artefacto. ¿Eh? Puso aquí en el board. ¿Qué más está? Y ya. Con eso, para... Eso es lo más difícil. Bueno, con esto terminamos. Pero, por favor, preguntas del público a todos los artistas. Y hacia acá, de allá. ¿Ven para acá? ¿Ven para acá, no? Y si nos bajan el micrófono... No, yo no tengo problema. Lo que tengo es nada. Habernos comentarios un poco. Y que es súper bueno esto que está pasando. Estamos súper agradecidos del lado de acá, tanto como del lado de allá. Y este primer panel de hoy, que va a continuar mañana, está demostrando que realmente se va a cumplir lo que queríamos. Es hablar sobre arte cubano. No importa dónde, no importa cómo. Y lo está demostrando también las propuestas que nos han enseñado. Realmente no conocíamos. Cosa que nos impresiona un poco, ¿no? Verde decía, tengo más de 25 años de trabajo. Leila también tiene muchísimos años de trabajo. Normani también. Juana, por supuesto. Y que no sabíamos, no conocíamos, no teníamos acceso a su obra. Y bueno, pues estamos viendo la precia ahora y las precias carreras que tienen. Y la idea es cómo esas obras, esos proyectos se conectan muchísimo con lo que también se propone desde aquí. Con lo que también los artistas trabajan. Entonces, hay unos niveles de conexión desde la memoria, desde la pertenencia familiar. Como todo eso se está conectando con la experiencia del viaje, la experiencia de la migración. Ya pasa incluso un segundo plano. Ya no es ni siquiera lo que está marcando. Lo que en un principio creeríamos que podría modificar. O que sería lo que estaba conectando estos artistas aquí presentes. Y no lo es. Hay como toda una subinvestigación. Es lo que es mucho más interesante. Y es lo que realmente debimos hacer. Hablar sobre arte cubano. Donde quiera que fuera. Por eso no era una pregunta. Era solo una idea que tenía. Pero sí también quería volver a tocar un tema que habíamos hablado por la mañana. Que era con Felipe Duzayde. Para que no se me duerman. Que era... Me interesaba mucho. Me interesaba mucho. Marcar cómo al principio estábamos hablando de todo ese regreso. Que lo había volado Liso. El regreso de muchos artistas. Pero en el caso de Felipe. Yo creo que es importante marcarlo. Es una de las artistas que decidió regresar cuando era un riesgo. Un riesgo de carrera. Y un riesgo incluso de decisión social, política, familiar. Fue no criticado. Pero sí, todo el mundo miraba con los ojos bien abiertos. Cuando Felipe decidió que quería volver a La Habana. Que quería volver a trabajar en La Habana. Cosa que están haciendo los muchísimos artistas. Que lo aplaudo. Y se agradece. Porque creo que no se debe desligar la vuelta una y otra vez al lugar de origen. Y preguntaba... Eso yo lo hice como un proyecto. Sí. Bueno, lo que pasa es que estaba... Bueno, sí, sí. Pero me lo planteé así. Bueno, me parece que tenía mucho mejor. Bueno, yo dije, bueno, y si regreso... Ya, es un proyecto. Bueno, pues eso conecta muy bien con... Porque se hablaba por la mañana de toda esta vuelta a La Habana. Y que, bueno, también ayer hablábamos con Marco. No sé si a lo mejor Marco tenía sus ideas. Con la idea de mucha gente que estaba durmiendo. Pero ya no como una decisión artística. Sino como una decisión también de visibilidad. Que no tenían esos espacios allá. Y que lo están tratando de tratar. Con el servicio. No tenía la pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre... Bueno... ¿Cómo lo siguen mirando con un proyecto? Claro. Claro, todo. Hasta el proyecto que está ahora en la Bienal es producto de eso. Bueno, hay decisiones que... Bueno, como todo. Ahí lo vimos en todos ellos. El trabajo de ellos, ¿no? Creo que estamos en sintonía en ese sentido. Esto... Y lo mismo que vimos de Figueroa, ¿no? Estas fotos increíbles. Esto... Creo que todos los artistas trabajamos de esa forma, ¿no? Que vamos... Hacemos un proyecto y eso abre una puerta. No se sabe a dónde termine esto. En ese caso, yo... Bueno, es una instrucción lo que lo lleva a uno, yo creo, a eso. Nosotros no la... Creo que con alguien hablábamos de eso, ¿no? Se racionalizan las cosas. Como que... Hasta que... ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Te puedes que te pare. Pero ahí es donde están... Ahí es donde el arte es... Juega un papel tan importante. Por eso censurar el arte es una cosa tan estúpida. Porque realmente es una exploración que va adelante realmente de todo. Y por eso yo realmente... Vaya, lo que me interesa es el arte. No cuestiones ni más de... De... De contextos a nivel de nacional y cultura, ¿no? Realmente las puestas se abrieron para un proyecto que venía allá. Desde el arte que, por supuesto, hay cosas de identidad, de cultura que están en todo el... Pero, claro, y muchas otras cosas de índole individual. Bueno, ahí mismo en el trabajo de ver cómo las relaciones emocionales también influyen en el trabajo. Todo eso, por supuesto, está incluido. Pero... Siempre desde el arte. De alguna manera, en sintonía con lo que él decía, lo que hoy está sucediendo aquí y de cara al futuro, creo que puede cambiar. Y desde el arte, esa perspectiva de que los artistas puedan, sencillamente, como vimos lo hace ver, tener un proyecto. Y eliminar del panorama, me parece a mí, en el panorama cubano general hasta el término retorno. Que las personas sencillamente puedan ver el fenómeno del arte y las posibilidades de interactuar con el arte, de su obra y los contextos. Desde... Bueno, quitarse un poco el lastre de estas cuestiones políticas por las cuales los cubanos hemos tenido que atravesar. Y... Y en la medida en que se elimine o esto favorezca, por ejemplo, que se elimine algo que desde mi punto de vista es muy particular y muy fuerte, que es el estatus migratorio de los cubanos. Yo creo que en el futuro se van a eliminar los términos retornos, se van a eliminar pensamientos como que si un artista cubano está fuera de Cuba por cinco, ocho años, se considere migrante o no. Porque de alguna manera, cuando nosotros interactuamos con artistas internacionales y las personas se sientan en una mesa a conversar sobre su trabajo, sencillamente son experiencias de trabajo en otros contextos, pero nunca o por lo general no se manejan como emigrantes. Y yo creo que de alguna manera lo que hoy está sucediendo aquí y de cara al futuro, y ojalá sea un buen futuro, porque el contexto está bien complejo en todos los ámbitos y creo que el arte no va a estar separado de eso, de alguna manera ayude y nos ayuda a nosotros los cubanos fundamentalmente que estamos muy marcados por definiciones y por definiciones de carácter político y que de alguna manera tocan entonces otras cuestiones, bueno, culturales, artísticas, podamos eliminar de nuestros discursos que a veces nosotros estamos aquí teniendo pasos de avance, ya el hecho mismo de estar aquí sentados viendo la obra de artistas que realmente no conocíamos, pero de alguna manera seguimos manejando terminologías como esa misma de retorno y emigrantes y otros términos que pueden ser mucho más fuertes y de alguna manera ir nosotros cambiando también hasta el pensamiento de, bueno, que se nos impuso de alguna manera de cómo ver los procesos, cómo ver el arte, de cómo interactuar básicamente en los nuevos contextos. Si querés me esconder un momentico a ese comentario, estoy de acuerdo que yo creo que estos encuentros lo que deben de generar es, bueno, partimos de que nos tenemos que conocer primero obviamente y entender o sea, quiénes somos dentro de nuestras respectivas realidades, pero que incluso sí que eso genere un nuevo lenguaje, ¿no? de que cada vez vaya rompiendo más esos esquemas de allá y de acá o de adentro y afuera, o cubano y cubano-americano. Aunque yo creo que el término de cubano-americano tiene un uso, o sea, la identidad importante y útil y también desde el punto de vista sociológico, ¿no? O sea, somos un producto de dos culturas, eso no se puede negar ni lo queremos negar. Pero, bueno, una pregunta que tenía para cualquiera de ustedes que lo quiera responder es hasta ahora que han visto, o sea, han visto artistas en subestudios, han visto exposiciones, han visto la obra de otros acá, ¿cuáles son algunas de las continuidades culturales o no, o contradicciones? O sea, ¿qué han pensado, cómo se sitúan ustedes dentro de lo que han visto hasta ahora de una manera de su obra en su rol como artista se han identificado o cómo se han identificado de alguna manera con lo que han visto hasta ahora? No, tienen que responder si no. Está trabajando, ¿no? Sí. Pues, para mí, no sé dónde empezar, pero, para mí ha sido bien impactante, yo creo que fue el 2009, 2008 que yo apliqué por tercera vez por el Cintas y me lo dieron. El premio Cintas es un premio que se gana ya de artistas cubanos, o bueno, artistas cubanos practicando fuera de la isla. y la idea que proponí para el premio fue que como ya yo estaba usando la arquitectura dentro de mi obra y estaba usando lo que eran las decisiones, los símbolos, los gustos que yo estaba viendo en mis padres y estaba usando eso como manera propia de ver mi obra y de usar como símbolo de mi obra y de usar como manera de trabajar dentro de mi obra. La idea era que básicamente yo propio tenía que hacer como un recogido, un viaje por Europa para poder entender mejor la arquitectura viéndola presentemente del viejo mundo y terminar el recogido en La Habana. No sabía yo exactamente cuándo iba a pasar eso, pero bueno, me lo dieron y pude ir a residencia en París y pude ir a Italia y pude ir a de Noruega a Holanda a hacer un recogido y bueno, con suerte he llegado aquí y básicamente las conexiones todo es como un ciclo que se ha cerrado. Ahora, tú sabes, tengo un nivel más alto de la intendencia de los materiales, las decisiones, la historia que bueno, que de verdad es bien impactante lo que me interesa, lo que estoy haciendo. Pero también ha derrumbado completamente una idea que fue construida dentro de mi mente durante los 25 años de la conversación constantemente en el hogar de nosotros poder venir y crear la imagen realmente para mí mismo. Y la verdad que no es lo que pensaba que me iba a encontrar muchas diferentes cosas que están completamente cambiando mis ideas creadas en una fantasía como dice se dice en inglés urban legend una legenda urbana que bueno, yo pienso que es bien importante para mi vida y estaba comentando con Les que bueno, tú sabes, todo el mundo tiene los periodos en su vida que son la vida antes y después y este es uno de esos tiempos de básicamente empezar otra vez que había antes y después así que sí va a ser corto porque yo no sé qué decir cinco minutos no te puedo decir específicamente cómo me siento porque ¿qué es la palabra? abrumado eso mismo ha aprendido tanto en tan poco tiempo bueno absorber ¿la es la palabra? absorber tanta información y nunca he sentido una conexión tan profunda profunda gracias palabra más linda en mi vida desde que he sentido desde que llegué aquí y y no sé cómo va a afectar en los meses o años que vienen pero ya veo mis obras que te enseñé aquí ahora completamente diferente de lo que la vi antes y todavía no entiendo lo que me está pasando entonces vamos a ver no sé pero espero a ver que va a ser que va a ser muy profundo los cambios ¿no? no sé qué va a decir con eso ¿qué tiene? no me hago bueno igualito como nos vectico dijo hola no 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 este viaje es algo para mí yo yo solo tenía la la historia de de mi familia y como esto me va a afectar mi práctica bueno vamos a ver un mes dos meses un año pero si me va a ser algo porque yo no sé qué vamos a ver bueno yo solo quería apuntar algo primero a Graciela Elizabeth por esto que yo sé que lleva años años muchos años desde 2005 tú estás hablando de esto conmigo 10 años tratando de hacer y quería comentar que el gran desafío que nos queda por delante es librarnos de todos los prejuicios ese es el desafío que nos toca y prejuicios que no solamente están concebidos desde digamos la historia más reciente prejuicios que han existido siempre con los artistas afuera y me encantó la intervención de Odette me encantó su investigación y me encantaría leérmela cuando la termine porque Odette hacía estos puntos de contacto con artistas cubanos que después volvían al contexto y ponía el caso de Lambia a mí me hubiera encantado que hubiera puesto el caso de Marcelo Pobolotti ahora escuchándolos a ustedes pensé Marcelo Pobolotti que fue un artista que le costó mucho trabajo volver y que cuando volvió muchos críticos lo consideraban que no era un artista cubano costó tiempo que lo considerara un artista cubano y ahora tiene un espacio enorme dentro del Museo Nacional quién sabe si a partir de todo esto que está sucediendo un día están también en un espacio importante otro otro esto es como un chiste para ti no le puedes poner a tu museo Museo Bertro Rodriguez tendrías que ponerle centro de arte para poder comercializar porque los museos no comercializan tienes que definir eso como lo vas a hacer hay otra parte porque el museo yo voy a al fin de este año pienso a matar a Bertro Rodriguez él se va a matar se va a sacrificar y va a dejar a Norberto así que voy a regresar al nombre que nací que es el nombre cubano que me dieron y nunca si no soy pero la carrera mía es otro artista cubano que va a empezar ahora en 2016 si me voy a ir aplaudiendo con Humberto y Bertro Rodriguez se queda en los Estados Unidos ¿qué es el punto? ¿ya? 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 otra vez nos haremos aquí a la viernes de la mañana y en la tarde otra vez a la voz el otro grupo la otra parte del grupo también presentarán sus trabajos y seguiremos el diablo gracias